Hola mis cuernitos, hoy les mando el shorty del mago Hermes. Nos dice en su triada que, aun cuando te sientes un poco desorientado, desorientada, sin rumbo, tienes siempre una gran protección con referente a las finanzas. No te dejes llevar por tu abatimiento, es producto de tu ardua labor. Estás un poco cansado, cansada, agotado, agotada. Lo recomendable es que te des una tregua, relájate, ve a un lugar agradable, ya sea campo o playa, y deja volar tus sentimientos e imaginación. Si vas acompañado, acompañado mucho mejor. La última carta de la triada es para que sepas que puedes hacer crecer tus expectativas, ampliar tus horizontes y el crecimiento en general, por medio de algún aprendizaje, perfeccionamiento en tu carrera, trabajo o profesión. En cuanto a amores, también te dice que tendrás expectativas en algún viaje. Ama y diviértete mis cuervis. Gracias, gracias, gracias. Suscríbase, suscríbase, suscríbase. Esto fue el Múnker del Cuervo. Nunca más. ¡Suscríbase! ¡Suscríbase, suscríbase! ¡Suscríbase! 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 Gracias por ver el video.